Este 2022, disfruten TV Cartago Digital de las mejores transmisiones de fútbol. Este domingo, 16 de enero, 10 de la mañana, fútbol de Linafa, Asociación Deportiva Lancaster versus Atlético Los Solano. Solano, solano, vívalo, disfrútelo, en directo, desde el Polideportivo de Dulce Nombren, a través de TVCD Deportiva Fútbol de Linafa. Este domingo, 16 de enero, cancha de agua caliente, 1 y 30 de la tarde, partido semifinal de vuelta, filial de San Carlos Cartago versus Asociación Deportiva Paraíso Fusión FC. Los invitamos, vívalo, disfrútenlo, en directo, a través de la señal de TVCD Deportiva. En Minutos Continuamos Mojar la rata, meter el bollo, echarse en polvo, o sexo. ¿Qué tan difícil es decirlo? La gente cree que aprender de sexo es así, o así, pero es más así, porque preguntarle a los papás es como... Y entonces uno termina creyendo mentiras, como que no puedo quedar embarazada si es mi primera vez, o si tengo sexo de pie por la gravedad, o si el hombre la saca antes de venirse. Mentiras como que tomar agua de pipa, jugo de naranja o té de canela puede prevenir un embarazo, o que las bolsas plásticas pueden funcionar como condones. ¿Es en serio? Hay muchas maneras de prevenir el embarazo, que en serio funcionan. Y las puedes conseguir en cualquier evaís del país. Acércate y pregunta, ¿no necesitas la compañía de un adulto? Este 2022, disfrute en TV Cartago Digital, de las mejores transmisiones de fútbol. Continuamos con nuestra programación. TV Cartago Digital, de las mejores transmisiones de fútbol. Este domingo, 16 de enero, cancha de agua caliente, una y treinta de la tarde. Partido, semifinal de vuelta, filial de San Carlos Cartago, versus Asociación Deportiva Paraíso Fusión FC. Los invitamos, vívalo, disfrútenlo en directo, a través de la señal de TV CD Deportiva. Domingo, 16 de enero, una y treinta de la tarde, cancha de agua caliente. TV CD. TV CD. TV Cartago Digital, de por vivo. Aquí estamos de regreso. Ahora estamos en la cancha de agua caliente. Aquí está la transmisión en vivo de este segundo compromiso entre el equipo del cuadro de San Carlos, filial de Cartago y el representativo del cuadro de Paraíso. Bienvenidos todos ustedes. Enorme placer de saludarlos. Ahí está el árbitro, el señor. ¿Qué nombre más interesante? Se llama Leo Dan, pero no el cantante. Así que ahí lo tenemos. Usted no hay problema, dígame Leo Dan, el cantante, al aire. Bueno, así que aquí estamos, queridos amigos. Qué enorme placer. Un saludo cordial, un abrazo para don Luis Cerdas, que está con nuestra transmisión deportiva. Bueno, ya estamos preparados. Ahí está el árbitro principal del juego. El árbitro del juego, el señor, Leo Dan. El equipo local, el cuadro de San Carlos, a línea con Jainer, Sanabria, la portería, Jan Sánchez, 9, Alejandro Quimérez, 5, Edgar Torres, 29, José Solano, 2, Jesús Carmona, 4, Miguel Zúñiga, 10, Joel Román, 7, Jester Brenes, 16, y Josep Hernández con el número 78. Es la formación del equipo del cuadro de San Carlos filial de Cartago. Mientras tanto, el equipo de Paraíso viene con Manfred Rojas en el arco. Edison Hidalgo con el número 12, Randall Bonilla, 19, Andrés Martínez, 5, Jafet Machado, 15, Ariel Calderón, 11, Jeffrey Campos, 8, Brian Guillén, 20, Leo Durán con el número 7, Esteban Rodríguez, 23, Byron Saborío, 21, y Robert Cantillo con el número 9. Pita el árbitro, y eso se está iniciando aquí, en esta bonita cancha de agua caliente. Así que el saludo cordial, ya empieza la gente a reportarse. Muchísimas gracias. Muy amable Vicky Alvarado, saludos y bendiciones, suerte para mi hijo Joel, número 7 del equipo de San Carlos. Brandon Acevedo, el saludo cordial. Ah, bueno, muy bien. María es mi amor, sí, la canción de León. Qué bueno, mi querido Luis. Cuando viene el equipo del cuadro de San Carlos, la pelota se pierde sobre la última línea, viene cobro de saque de puerta. Saque de puerta que favorecen a la representación del conjunto visitante. Aquí está cobrándose ya, la pelota llegando frente al área, sale el guardameta Jayner Sanabria. No parecido así con el número 75. Aquí se cobra balón largo que viene buscando el cuadro San Carleño. Balón aquí sobre la raya final, el balón no sale. Vino aquí el fuerte traborazo, la pelota queda frente al área del equipo de Paraíso. Cuando aquí vienen saliendo por parte del cuadro visitante por intermedio de Leo Durán. Aquí viene el cambio de pasabola larga. Aquí están metiendo un balón largo, encuentran desconectada la defensa del equipo de San Carlos. Vino al centro. Un desvío en el camino de última hora y la pelota se va al tiro de esquina a Tienda Carolina. Tiro de esquina a Tienda Carolina. Carolina, Carolina. Sí, señor. Un saludo cordial para los amigos de Tienda Carolina. Y el 9, Robert Cantillo. Muchas gracias, muy amable, excelente, gracias mis amigos de Paraíso. La pelota aquí se pierde sobre sobre la última línea. Va a continuar el partido nuevamente con Sáquere Puerta. Aquí pueden unirse ya con nosotros. Ah, sí, correcto. Viene cobrándose el Sáquere Puerta. Lo cobra el guardameta Zanabria. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Tres minutos ya de la parte inicial del juego cero por cero. Esta mañana el conjunto de Lancaster perdió uno a cero frente Atlético Los Solano. Ya le voy a decir a un amigo que me estaba preguntando el anotador del gol de este equipo de Los Solano. Ya le voy a indicar quién fue el hombre. Fue el número once. Ya les indico. Tiene cobro de tiro libre para el equipo de Paraíso. Balón aquí frente al área. ¡El remate! Bien el arquero se está quedando con el balón. Josué Araya fue el hombre que hizo el gol para el equipo de Atlético Los Solano. Aquí pitó falta al cantante Leo Dan. Viene a cobrarse. ¿Ah? Sí, señor. Está triste. Aquí viene en la zona defensiva el equipo de San Carlos filial de Cartago. Bien el recorte defensivo por parte del cuadro del conjunto de Paraíso. Atrás recupera el capitán local. Entregaron era Joel Román. Vino al pasabola larga, larga. Va al conjunto de local. Balón ahí con falta. Sí, señor. Hay falta que está pitando al albentrón. Falta de Justin Brenes. Va a cobrarse Tiro Libre Autos Fripa que favorece la representación del conjunto de Paraíso. Y qué elegante ver al guardameta del cuadro de Paraíso hace rato que no se ve un arquero así con esa camiseta. Ahí lo tienen en pantalla. Qué elegante, ¿ah? Bueno, muy bien. El calor es sofocante. Está caliente. Aquí la tiene Miguel Zúñiga. Aquí la tiene Miguel Zúñiga. Toca frente al área larga el centro. Bien. La salida del guardameta cuando llegaba Josep Hernández. Josep, pero no falta. Sí, señor. Aquí hay un balón largo. Viene cubriendo la defensa del equipo de San Carlos. Botaron la pelota afuera. Sí, correcto. ¿Cómo aprendió usted a la par mía? Sí, señor. Correcto. Aquí va a continuar el juego. Saque de banda Cervez. Que favorece la representación del conjunto de Paraíso. Aquí se está cobrando. Dice don Alonso Aguilar. Aquí viendo el juego. Gracias, don Alonso. Muchísimas gracias a todos los que ya están con nuestra sintonía a través de TVCD Deportiva en el Facebook Live. ¿Perdón? Sí, correcto. Aquí estamos en la parte más alta de esta gradería. ¿Cómo nos costó subir? Ah, José Fabio. ¡Cuidado! Salía mal el portero. Logró rechazar a medias. Vuelve otra vez. La cortó Miguel Zúñiga. Falta, sí, señor. Falta que está el cometiendo el jugador Edison Hidalgo, el número 12. Aquí quedó lesionado Miguel Zúñiga Montero por parte del equipo de la filial de San Carlos aquí en Cartago. Comentábamos anteriormente, bueno, buena victoria el Cartaginés 2-1 frente a Pérez Celedón hoy en el fello Mesa. Pero comentábamos también hace algunos minutos aquí fuera de micrófono que por ejemplo por ejemplo aquí está la filial del Zapriza, etcétera, etcétera. ahí lo viste en Barrancas, ahí está esa filial. Bueno, va ganando el Real Madrid dos goles por cero. Sí, correcto. Pablito, Umaña con la liga a la Juelense. Ah, aquí viene al centro bien atrás el recorte defensivo saque lateral que favorece a la representación del cuadro de... ¡Uy! Falta fuerte aquí entró el jugador del equipo de San Carlos aquí le entró fuerte a Ariel Calderón va a cobrarse tiro libre que favorece a la representación del cuadro de Paraíso. Sí, señor. Ahí está Don... Leo Dan el cantante pitando el juego. Tiene tiro libre para el equipo visitante. Prepara Leo Durán número siete. hay peligro para el equipo local. Aquí se coloca la pelota viene cobrándose el tiro libre balón arriba aquí viene el desvío atrás de la defensa el árbitro pitó falta. Sí, señor, hubo falta ahí en el área del equipo sancarleño y se cobra tiro libre sí, señor. Va a cobrarse tiro libre que favorece la representación del cuadro de San Cardo filial de Cartago. La semana pasada el equipo de San Cardo ya en el quincho barquero ganó dos goles por uno. Así que con un empate o una victoria dejan a Paraíso y van a la final con el fútbol consulta quedaría en el primer lugar me acaban de decir si ganan si quedan en el primer lugar entonces el primer partido sería aquí del local. Yo cuidado la pelota pica, sale bien el portero se queda con la pelota el guardameta del cuadro local el cuadro de San Carlos los toros como le llaman popularmente aquí va saliendo el equipo local viene Joel Román levanta el centro pelota aquí que llega frente al área no pudo contactar con ella y la pelota llegó tranquilo al guardameta Manfred Rojas viene sacando rápidamente Manfred otra vez recupera el equipo local aquí tiene Miguel Zúñiga Montero combina con la pelota Miguel va a levantar al centro la pelota queda suelta barriendo fuertemente sigue Miguel Montero va a levantar al centro toca atrás hay peligro viene Hernández tocó atrás viene el remate gol gol del equipo del equipo de San Carlos Jesús Carmona aparece con el número cuatro el toque atrás de José Fernández se la entregó a Carmona que toca y ahí donde tejen las arañas vence al guardameta Manfred Rojas y se abre el marcador aquí en Agua Caliente en esta bonita cancha uno a cero señor está calientito claro uno a cero está ganando el equipo local tres a uno en el global cobrándose el sacrebanda toda la jugada la hizo Miguel Zúñiga Montero aquí vino la pelota larga rechaza medios el equipo de Paraíso ahora sí está nadando fuerte contra Corriente tenemos 12 minutos ya de la primera parte del juego está cero por cero uno por cero está ganando el equipo local aquí viene el toque la pelota queda suelta ahora sí recupera Leo Durán va sobre el sector izquierdo lindo arranque de Leo viene atrás la barría se interpone en el camino atrás recortando el conjunto San Carleño otra vez vuelve a presionar el conjunto de Paraíso aquí perdieron el balón ahora van al ataque nuevamente con Justin Brenes Brenes entregando largo había un hombre que estaba en posición prohibido Jan Sánchez y se cobra tiro libre para el equipo de Paraíso así que sí señor que a veces me oigo yo también ¿qué lindo? José Fabio Campos muy bien señor muy bien aquí viene el recorte está en pendiente porque vienen cosas interesantes en TVCD está en pendiente cuidado viene el cuadro de Paraíso llegaba Esteban Rodríguez y le están botando la pelota al tiro de esquina va a cobrarse el saque de esquina que favorece la representación del cuadro visitante está también frente a la pelota Ariel Calderón vamos a ver quién cobra ese tiro libre para el tiro de esquina para el equipo de Paraíso llega Jeffrey Campos que es el que cobra cobra Jeffrey balón arriba rechaza la defensa vuelve a contactar aquí con el balón toca el centro cuidado balón frente al área había manos sí señor repita el árbitro había manos en el área y se cobra tiro libre para el equipo San Carleño un abrazo para todos los que nos están viendo allá en la zona norte de San Carlos muy bien un abrazo cordial para ellos San Carlos es bien la pieza sí señor así que los amigos de San Carlos no hay ningún problema pueden compartir la transmisión de TVCD deportiva lo autorizo no yo lo autorizo yo no José Fabio aquí viene otra vez el centro la pelota le pica el portero se deja con ella Jeiner Sanabria aquí viene saliendo ahora otra vez el equipo San Carleño uno por cero el juego 3 a 1 en el marcador global 3 a 1 en el marcador global va a continuar el juego aquí se coloca la pelota se cobra rápidamente por parte del equipo de Paraíso que busca empatar el juego este la mueve muy bien este es Leo Durán tiene buena posesión de pelota abre los espacios levantan al centro cortan atrás el balón otra vez lo recuperaba el equipo de Paraíso no pasó nada hubo manos dice el árbitro si señor hubo manos y viene tiro libre así lo sancionó el señor Leo Tan muchas gracias a don Esteban por toda la colaboración que nos viene dando el administrador aquí de este complejo de de agua caliente dice que tiene un equipo en fútbol sala bueno muy bien excelente ahora lo vamos a invitar para el primer tiempo para que hablemos un ratito Esteban tiene cobro de tiro libre para el equipo de Paraíso que busca el gol por lo menos para descontar en el marcador y apretar el juego aquí viene a cobrarse el tiro libre y la pelota se pierde arriba del arco del guardameta Jainer Zanabria se va a cobrar saque de puerta y el gol fue de consultores PDM el gol del equipo de San Carlos aquí viene buscando la pelota otra vez tocando el balón esta se pierde fuera el terreno de juego nuevo saque de banda que favorece al equipo representativo de San Carlos que se hizo don Carlos de Ruego que se fue don Carlos bueno perdió el Roby Murray o inauguración del fútbol de la segunda vez el INAPA el Roby Murray de Cachí perdió frente al Valencia de Curridabat allá en el Hito Monge un gol por cero y hoy el Lancaster que también pierde el local a Indult en Aguacuil en nombre perdió perdón perdió uno a cero frente al Atlético Los Solano de Orozi sorpresa en la jornada inaugural sorpresa se cobra el tiro libre bien atrás la defensa viene Leo Durán vuelve a quedar suelta la pelota recortan a medios el balón ingresa al área sale tranquilo el guardameta o se queda con ella el portero Sanabria así que son algunos de los resultados que se han dado en el día de hoy un saludo cordial claro que sí mi estimada dama un abrazo cordial doña Magali Montero y Jiménez saludos Oscar un beso para mi muñeco el 29 y mi yerno el 12 oiga usted mesa redonda en este equipo que toque hoy golazo que golazo que golazo gooool del equipo de paraíso gol consultor el de Robert Cantillo desde larga distancia y vence el guardameta espigado arquero del equipo de San Carlos y ahí también donde tejen las arañas el juego se pone tres por dos uno a uno pero tres por dos en el global sí señor así que les digo se pone color de hormiga el juego que pone color de hormiga el juego aquí en agua caliente que golazo de Robert Cantillo ahí en el puro ángulo y tan espigado el guardameta y no le llegó estaba como salido el portero del equipo de San Carlos así que el juego está uno por uno tres por dos en el global sí señor siempre gana sacarnos en el global tres dos aquí recorta Cantillo vuelve a presionar con la pelota el número veinticuatro del equipo del cuadro sancarleño que ya lo voy a a buscar por aquí porque no tengo el número veinticuatro no me lo dieron en la lista así que mi amigo Marquito Calderón dónde está Marquito no tengo el número veinticuatro del equipo de San Carlos así que tal vez me lo puede dar en algún momento ahí lo veo en la línea de ahí la pelota se pierde fuera del terreno de juego saque lateral sí ahí va Don Esteban a consultarle a Marco cuál es el número veinticuatro del equipo de San Carlos va a continuar el juego sacrebanda para el equipo local no hay nada dice el señor Leo Dan que sigan cantando aquí viene recortando pelotazo largo al equipo local con Justin Brenes viene Brenes domina el balón se la está desviando al tiro de esquina tiro de esquina que favorece a el equipo representativo de San Carlos vamos a los veintidón minutos de esta primera parte me lo cambiaron el veintinueve es el dieciocho vamos a ver veintinueve es ah Edgar Torres ah muy bien gracias perfecto ah me lo cambiaron el veintinueve ah bueno bueno gracias Don Fernando Marín Hernández un abrazo cordial mi amigo hasta el Tejar del Huarco un abrazo cordial para todos que están en la sintonía de TBCD Deportiva ah no no ha venido Chinuchuso debe estar contento porque la victoria del Cartaginés hoy mañana lo vamos a tener en Oscar Deportes el gol fue de consultores PTM aquí viene ahora el equipo local viene Joel Román toca para Miguel Zúñiga toca mala pelota recupera otra vez el equipo local va para el cuarto viene Miguel viene Miguel en el área sale el portero Manfred Rojas y votó la pelota fuera del terreno de juego cuando ya Miguel Zúñiga y Montero se preparaba para tratar de hacer el gol si se lo veía el gol correcto falta tiro libre si señor viene cobro de tiro libre casi llegamos al minuto 25 ya de la primera parte va rápido este juego aquí en la cancha de agua caliente eso Kevin Zanabria que te has hecho mi amigo ya no estás con el conjunto de del cuadro del Lancaster hizo falta mi querido Kevin perdió el Lancaster 1 a 0 aquí recupera Leo Durán la mueve bonito este número 7 pero la votó el jugador del equipo local nos referimos a Joel Román Sacrebanda para el conjunto de Paraíso uno por uno el juego 3-2 en el global 3-2 en el marcador global segundo partido de vuelta el primero lo ganó el equipo de San Cardo filial de Cartago 2-1 allá en Paraíso y huele a Pinto ah pinchos ah bueno muy bien y que don Esteban nos va a invitar ahora pinchos tiene como de tiro tigre tiro libre para el equipo local aquí está el número 24 para ah este es el número este que número es 24 o 29 ah 29 Ergar Torres correcto gracias don Esteban que se me cuesta mucho la tabla del 5 aquí viene el centro cuidado en el área sale el portero se queda con ella si correcto el 29 que se vio como 24 la distancia si como jalaillos del pelo si señor viene cobro de saque de banda transmisión a través de TBSD deportiva estamos con el fútbol como se llama Liga LFM o como es la llena Liga menor de fútbol usted sabe como se llama el torneo aquí va a continuar el juego rechazan atrás viene complementando ahora el conjunto visitante el cuadro de paraíso que tiene el juego uno por uno aquí están pasando la pelota me imagino que debe estar fuerte el calor ahí en el terreno del juego me imagino que debe haber este minuto de hidratación aquí viene Leo Durán quiso tocar rechazan a media recupera otra vez el cuadro visitante no pasó nada aquí viene el toque largo buscando a Miguel Zúñiga muy fuerte sale tranquilo el portero el portero se queda con el balón viene sacando rápidamente el guardameta del equipo hubo falta sí señor falta cometida por el hombre que tiene el golazo Robert Cantillo aquí está todo ahí está bueno José aquí va a continuar el juego saca de banda para el equipo de San Carlos aquí la tiene el número 29 Edgar Torres Torres de pierna derecha levanta balón arriba 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 viene el frentazo de cabeza en el área cuidado sale el portero no hay guardameta no pudo rematar Justin Brenner quien sí señor yo soy el que cobro sí señor aquí llega el árbitro a llamarle la atención al jugador del equipo visitante a Jeffrey Campos le cobra rápidamente el sacre banda por parte del cuadro local balón arriba arriba sale el guardameta y se quedó con la pelota tranquilo el portero del equipo de paraíso con el esférico decía alguien por allá aquí viene recortando Edgar Torres ahora que veo este nombre Edgar Torres recordar es vivir Dios lo tenga en la gloria allá en la ciudad de Limón Don Edgar Torres Salazar y yo le contar algunas anécdotas de Edgar Torres increíble bueno aquí está el minuto de hidratación un saludo cordial para Jorge Andrés Quiroz y García Jorge un abrazo gracias muy amable así que todos los que están con nosotros esta tarde muchísimas gracias a los que estuvieron en horas de la mañana allá en la cancha de Dulce Nombre que cantidad muchísimas gracias muy amable muy amable a todos ahí está el cantante Leo Dan es el único que no hace el minuto de hidratación ahí está observando su tonómetro para que el partido pueda continuar para que el juego pueda continuar aquí ah ah sí claro no es tremendo es que qué calor que está haciendo José Fabio está caliente la tarde y según yo me iba a traer la suéter me imagina ¿a dónde? imagínese usted imagínese bueno continuamos nosotros acá a través de TVCD deportiva sí señor cuatro escenas tal vez este vemos a vemos a don Luis Cerdas por aquí ahora hace un ratito ah está enfermo don Luis bueno pobrecito bueno que lo chine mucho la mamá así que viene cobro de tiro libre prepara Miguel Zúñiga ya cobra Miguel ahí está levantando al centro balón arriba se la deja el portero sí señor se la dio tranquila al guardameta este buscando rápido el contragolpe hubo falta sí señor falta que está cometiendo el número 5 Alejandro Jiménez tiene tiro libre para el equipo de Paraíso que presiona un gol de Paraíso y se empató de la serie así de fácil y si queda empatado tiempos extra y penales así que prepárense ustedes va a cobrarse el tiro libre a la orden el árbitro tiro libre para el equipo de Paraíso peligro para el cuadro de San Carlos uno por uno el juego al fondo está el espigado guardameta Jayner Zanabria aquí viene el cobro de tiro libre la pelota se estreña en el vertical vuelve al terreno de juego y se salvó el equipo de San Carlos con ese remate con ese remate que envió el jugador tuvo falta aquí sí señor así es qué fuerte remate increíble pero la pelota caprichosamente se estrella ahí donde Tejena Zaraña y volvió al terreno de juego viene el cobro de tiro libre que favorece al equipo de Paraíso Dani Torres dale viejos dale viejos dice don Dani Torres muy bien excelente así que viene otra vez el equipo de Paraíso buscando el segundo gol del juego cuidado ahí van para el segundo estaba en posición prohibida cuando el remate se realizaba ya el señor Leo Dan pitó que el jugador del equipo visitante estaba en posición prohibida nos referimos al jugador número 11 Ariel Calderón bueno aquí sale el equipo local pelotazo largo bien aquí se la juega no quiere ningún problema el número 12 el jugador Edison Hidalgo bota la pelota fuera del terreno de juego viene a cobrarse saque de banda Cervez que favorece al equipo de San Carlos ya lo cobraron aquí rechazan a medias que ha lesionado un jugador del equipo sancardeño viene aquí el rechazo y el balón se pierde bueno aquí hay jugador del equipo local lesionado cerca del banquillo donde está el lockout del conjunto de paraíso si señor segundo juego de vuelta que lo tienen ustedes aquí en directo a través de TV CD deportiva si señor yo aquella gente allá en Dulcelombre llevaron todo el pollo la gallina y todo para comer ahí a la par del barrio los ñazos los vio viendo el partido no ahí se quedó pollo y tortillas gallina y todo llevaron para comer estaban felices ahí sí sí pero no los invitaron bueno sí señor aquí va a continuar el juego uno por uno el partido aquí sale lesionado el jugador del equipo de del cuadro de San Carlos hay falta que está pitando el señor Leo da un tiro libre la falta la cometió el número nueve Jan Sánchez que cobra el tiro libre cuidado viene Ariel Calderón la centra corta bien a defensa recupera Leo Durán cambiando balón largo que se está perdiendo fuera del terreno de juego está con 10 hombres el equipo local Joel Román es el hombre que está afuera ahí lo está atendiendo Don Marco Calderón y poniéndole ahí espalda aquí recupera otra vez el equipo de Paraíso que tiene posesión de la pelota jugando mejor levanta el centro balón arriba 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 pasado viene marcando el jugador Torres sigue con la pelota va con ella Ariel Calderón se iba falta hay falta y va a venir la primera tarjeta amarilla del juego la número 29 a Edgar Torres Edgar Torres sí señor un saludo cordial para Don Sixto González gracias Don Sixto Don Carlos Ivankovic excelente San Carlos dice Don Carlos Ivankovic todos los que nos están viendo a través de TBSD Deportiva viene cobro de tiro libre hay peligro para el equipo local viene a cobrar inmediatamente Leo Durán una especie de semicórner aquí cobró balón arriba el frente aza gol gol del equipo de paraíso gol del equipo de paraíso dije que se cobraba un semicórner vino al centro de Leo Durán vino al frantazo y la defensa del equipo de San Carlos se quedó esperando algo y vino el frentazo y la pelota se va hasta el fondo de la cabaña gol anotado por el jugador Leo Durán el marcador se pone San Carlos uno San Carlos uno paraíso dos en el global tres a tres sí señor ¿quién sale? bueno muy bien entra opa entra el número treinta y uno ahí sale el cuarenta y tres pero bien molesto arrancado el hombre va claro bueno vamos a ver cómo cómo vemos esta lista del equipo de San Carlos porque no don Esteban no tenemos ninguno cuarenta y tres en la lista tal vez me ayuda ahí yo sé que el entrenador está está molesto pero no tenemos el cuarenta y tres en la lista que nos dieron ni en la lista que tenemos sí salió el cuarenta y tres es el treinta y uno que entró déjeme ver si lo tengo por acá treinta y uno Fabio Rojas correcto gracias sí sí gracias Fabio Rojas no ya no hay problema Fabio Rojas no tranquilo Don Esteban así que está ganando el equipo de Paraíso dos uno en el global está tres a tres opa falta tres a tres en el global increíble ¿cómo es el fútbol? ¿cómo se llama? ok perfecto así que el partido ahora está dos goles por uno ganando el equipo de Paraíso en el marcador global tres a tres como está ahorita el juego iríamos a largue pero apenas estamos en la primera parte estamos apenas en el primer tiempo queda todavía el recorrido para la segunda parte se cobra rápidamente aquí viene atrás el recorte defensivo la pelota se va afuera donde el chino allá no así ahí es donde glu glu ah bueno muy bien ya se lo conoce viendo Esteban ahí la entrada y salida va a continuar el juego sacrebanda para el equipo de San Carlos sí señor aquí se cobra el sacrebanda balón que llega frente al área el balón se pierde viene cobrón de tiro de esquina cuando tocaba de cabeza Joel Román así correcto correcto ya lo vamos a tener niños ahí está vean que lindo se ve aquel brotulo allá arriba viene cobro de tiro de esquina yo soy así mi querido José Fabio viene cobrándose balón arriba sale el portero soltó la pelota falta falta sobre el guardameta mamfres rojas me parece que no fue muy mucha la falta pero ahí queda lesionado el portero vuelve a ver al árbitro para que llegue y reciba la asistencia Ricardo Contreras suyo si hay empate en el global es directo a penales saludos de la organización del torneo de liga de fútbol menor muchísimas gracias don Ricardo muy amable gracias señor por aclararlo entonces si queda empatado vamos directo a los penales no hay alargue gracias don Ricardo muy amable y gracias por estar viendo el partido de la organización del torneo de liga de fútbol menor gracias aquí estamos a la orden don Ricardo a través de TVCD deportiva y nuestro gerente general don José Fabio Campos Navarro gerente general apoderado generalísimo sin límite de suma pero no tiene plata así de sencillo que tremendo tan facilísimo como eso aquí el balón se pierde fuera del terreno de juego como decía el finado nos vamos a los penalitos ¿se acuerdan? ah el finado me ayudó tanto a mí Dios lo tenga en la gloria don Manuel Antonio Obando y Calderón más conocido como Pino se cobra saque de banda para el equipo de San Carlos el balón se pierde nuevo saque lateral para el equipo sancardeño que busca por lo menos por lo menos buscar el empate antes de que termine la primera parte que ya está a punto de finalizar un saludo cordial para mi amigo don Elmer Misael Moya y Chinchilla un saludo para la primera dama doña Isabela Granados y Salazar un abrazo cordial para ellos ¿sí señor? gerente general de Radio Metrópolis 1020 AM ahí donde todos los días usted puede escuchar Oscar Deportes de 12 a 1 de la tarde en Radio Metrópolis 1020 y en el Facebook Live de Radio Metrópolis en la página de Oscar Deportes TV así que todo lo tiene usted aquí viene saliendo el equipo el cuadro local viene Joseph Hernández domina cerca de la bandera de córner se la están tocando el balón se pierde el árbitro indica saque de banda dice don Marvin Molina Cordero salude mi amigo el africano muy bien Marvin saludo cordial hasta Guadalupe de Cartago don Marvin Molina y Cordero dice doña Magali Montero el meme mimín al meme mimín salude mi amiguito mimín ah bueno excelente gracias así que saludo para el amigo Molina allá en Guadalupe hombre fuerte de la municipalidad no digo cual porque no paga bueno viene cobro de tiro libre que ahora es el equipo de Paraíso bien cobro tiene tiro libre señoras y señores amigos de TBCD Deportiva aquí estamos en Agua Caliente linda cancha que bella que está aquí vinimos don José Fabio Campos y este servidor viene cobrándose balón frente al área cuidado viene el trabonazo el balón suelto remate el portero el guardameta Jayner Zanabria ahora sí estaba atento con ese fuerte remate aquí viene el equipo local no pudo contactar el jugador Joel Román aquí estuvimos una noche con un frío lluvia transmitiendo fútbol de paramputados cuando Cartago era Ayacán y el equipo de Punta Arenas ganó Punta Arenas esa noche 1 a 0 así que aquí estuvimos también empujos para amputados estuvimos también en el gimnasio de San Rafael y ahora mismo con futsal voleibol en el polieportivo que también tenemos los derechos para transmitir en el polieportivo así que hay muchas cosas que si Dios lo permite lo vamos a realizar aquí se cobra el tiro de esquina vuelve a recuperar otra vez el cuadro para Isenio vino al centro cuando la tocaba Ariel Calderón vuelven a centrarla sale el portero rechaza de puños el guardameta falta sí señor falta de Esteban Rodríguez tiro libre que favorece el tiro libre de autos Pripa que favorece al equipo de San Carlos ya lo están cobrando tiene Torres lo marca Leo Durán él se lo quita Leo falta de Leo Durán el número 7 muy incisivo este muchacho excelente este de jugador del equipo de Paraíso dice Doncito González saludos muchachos un fuerte abrazo gracias Doncito muy amable aquí viene Tor falta que va a ver una tarjeta amarilla vamos a ver a quien se la están amarela vamos a ver a quien se la están mostrando en el equipo de Paraíso no vamos a esperar que si es este que está nomás el 11 correcto dije 11 capaz que juega hoy en la noche no ya no un saludo cordial para nuestro amigo Heiner Mora Don Heiner Mora ¿qué es lo que tiene Don Heiner Mora? Cartago Medios muy bien Don Heiner así me gusta ahí también el tiempo es el azar de Heiner se cobra el tiro libre la pelota pica y se pierde sobre la última línea el cobro de tiro libre de Fabricio Rojas saque de puerta que favorece ya va a ser el bazuconómetro el árbitro va a terminar en cualquier momento la primera parte minuto 87 Real Madrid 2 Atlético 0 a 3 minutos de ganar la Supercopa el equipo Merengue allá en Arabia Saudí cuidado recupera va el equipo del remate el portero y el balón no entró en el marco increíblemente no entró esa bola en el marco del cuadro de Paraíso la desvió el portero Van Ferroja se quedó viéndola la pelota iba picando picandito pero para fortuna del equipo visitante no cayó el gol del empate aquí el balón se pierde saque lateral viene Miguel Zúñiga Montero tocando balón cuidado viene el cuadro local balón que tocó Joseph Fernández se la deja el guardameta que saca ahora rápidamente va el equipo de Paraíso 2 a 1 en esta primera parte gana el equipo paraíseño en el marcador global 3 a 3 si queda empatado vamos directamente a los penales así que todo bien aclarado un abrazo estoy fuera del canal pero la próxima y claro mi querido Heiner no hay ningún problema cuando usted guste ah don José Fabio usted da la orden o la voy yo ah bueno gracias señor se cobra el Sacrebanda aquí viene recortando el 9 que hizo un golazo este Robert Cantillo hizo el primer gol del juego viene cobro de saque lateral para el equipo el equipo de San Carlos falta señor hay falta del jugador número 9 Jan Sánchez así que el hombre con esa cola bien larga que tiene Jan Sánchez tiene cobro de tiro libre señor ah si tiene recogida claro es que será envidia será envidia no puede ser envidia claro puede ser envidia aquí viene ¿cuántos? 4 minutos más 4 minutos más en esta primera parte la cochina envidia aquí viene recuperando iremos hasta el 49 amigos telespectadores está ganando el equipo de Paraíso 2-1 que ha perdido este equipo de San Carlos aquí el balón ingresando frente al área sale el arquero Janer Sanabria se queda con ella prepara el despegue ya lo hizo recupera otra vez el conjunto del cuadro local una mano viene nuevo cobro de tiro libre tiro libre para el equipo de San Carlos filial de Cartano ahí va a colocar el spray el señor Leo Dan tiene cobro de tiro libre que favorece al equipo local que busca el gol del empate quien hace un invento brasileño muy bien usted que está todo el día en las redes sociales hasta las 3 de la mañana tiene cobro de tiro libre el brasileño de spray ah bueno muy bien ah ok tiene tiro libre prepara inmediatamente Jan Sánchez ya lo cobra balón frente al arco sale tranquilo el portero y se dejó la pelota el guardameta del cuadro de paraíso fusión paraíso mi señor aquí recupera el cuadro visitante con Esteban Rodríguez tocando atrás viene aquí un remate balón que pasa frente al arco beneficando Islaeja a seguir el guardameta el guardameta Sanabria al saque de puerta ya ya está cayendo la tarde gracias a Dios señor porque hoy nos han dado la posibilidad de dos juegos aquí en TBCD de Portugal aquí viene Leo Durán de fuera de juego me pareció que estaba en fuera de juego el jugador del equipo hubo manos ahora pitó manos pero a mí me pareció desde anterioridad que estaba en posición prohibida ahora cuando termine la primera parte don José podemos hacer un como decía alguien por ahí un click de toda la afición que está mira ya la gente por aquel sector estos son llantas donde la gente se puede ahí sentar aquí viene la pelota se la deja el portero y aquí detrás del marco también hay llantas ahí está la gente sentada viendo el partido porque lamentablemente por ahora no se puede ingresar está totalmente prohibido a verlo si si no son de la barrera de largo si señor aquí viene el equipo de San Carlos así correcto los Torres del Norte claro muy bien don José Fabio como ha ido aprendiendo usted así correcto usted tiene que aprender con gente que le enseñe bien si señor nada de gente que anda enseñando mal nada no señor aquí se cobra el saque de banda si señor y usted no tiene que andar tampoco cuidado con ese remate fuera el saque de cuerpo cuando usted se come una fruta cómase la bien no la eje porque la fruta se pudre aquí el balón se pierde fuera del terreno de juego la fruta si señor cuando usted deja una fruta la deja mucho tiempo pudre las demás aquí viene saliendo el equipo de paraíso cuidado va Ariel Calderón el centro bien atrás el despegue en la zona defensiva llegó Alejandro Jiménez y botó la pelota al tiro de esquina saludo cordial para don Esteban Barquero salud para mis hermanos en Siquirre la Siquirre man alright si señor es parte de mi pueblo claro aquí el árbitro dice Leo Dan vamos a ir al descanso voy a cantar un rato al camerino mar y es mi amor dice Leo Dan para venir para los segundos 45 minutos aquí termina la primera parte nosotros ahorita regresamos para hablar con don Esteban ¿cuál es nuestro apellido suyo Esteban? Alvarado don Esteban Alvarado ahorita venimos para conversar con él nosotros vamos a a irnos a un ligero descanso y ya vamos a regresar a minutos antes del segundo tiempo para hablar con don Esteban Alvarado ahí tienen ustedes en pantalla el público detrás del marco ahí sigue la señal para que ustedes la vean y allá toda la incidencia lo principal que se ve que interesante que lindo que se ve esto porque esto es una ¿cómo se llama? una pista no, no en la carretera es como una pista es la pista que ingresa acá correcto sí el polieportivo así que bueno cosas lindas se ven aquí en Agua Caliente cortamos y que estén atentos muy bien ahorita vamos a regresar está perdiendo el equipo de San Carlos 2 a 1 en el global está 3 a 3 con el permiso mis queridos amigos ya regresamos en minutos continuamos este 2022 disfruten TV Cartago Digital de las mejores transmisiones de fútbol continuamos con nuestra programación bueno retornamos amigos telespectadores de TVCD deportiva para la parte complementaria de este juego aquí en la cancha de agua caliente el marcador de la primera dos goles por uno al equipo de San Carlos así que aquí retornamos para el segundo tiempo todo preparado acá va a pitar el señor Leo Dan tenemos las 2 y 40 minutos de la tarde 2 y 40 minutos de la tarde vamos a ver observa su cronómetro pita el árbitro y vamos para la parte complementaria aquí en agua caliente gana el equipo de paraíso en el global 3 a 3 saludo cordial para Walter Sanabria que está viendo el juego también saludo Walter un abrazo grande para usted uno de los grandes guardametas que tuvo este país así que sigue don Sixto con nosotros gracias muy amable aquí va a continuar el juego saque de banda que favorece a la representación del equipo de San Carlos no hubo cambio para el segundo tiempo vamos a ver le podrías indicar 78 Joseph Fernandez el 12 bueno muy bien entró el número 12 el número 12 Roberto Barrientos gracias mi amigo si salió usted mismo que bueno este amigo Joseph humildemente me dice salió el 78 y lo tenemos aquí a la par de nosotros si yo que bueno bueno de todo sucede de todo hay una viña del señor así que ingresó Barrientos cuando va al ataque el equipo visitante hubo falta si señor viene cobro de tiro libre así que fue Roberto Barrientos el que ingresó hay un tiro libre peligroso que favorece al equipo representativo ajá ah si si bueno tiro libre señor viene a cobrarse el mismo aquí está colocándose la pelota peligro para el equipo local y correcto viene cobro de tiro libre da la orden el árbitro el señor Leo Dan viene cobrando Leo Durán balón arriba frentazo y la pelota va arriba del arco saque de puerta como llega como llega tan fácil este equipo de paraíso a cabecear ahí en el área increíblemente así le han hecho los goles aquí está el recorte de Barrientos tocaba para Miguel Zúñiga corta Leo Durán Durán entregando para el 8 este Jeffrey Campos Campos sirviendo 1-2 el balón se pierde falta nuevamente hay falta nuevamente que favorece al equipo representativo de paraíso sí señor ahí pueden compartir la transmisión no se preocupen tienen el visto bueno todos los que quieran compartirla lo pueden hacer tenemos 3 minutos de la parte complementaria ya vino don Esteban ya andaba comiéndose un picho y eso y eso andaba viene cobro de tiro libre peligro para el equipo local viene balón arriba 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 capital árbitro falta sí señor pita una falta aquí dentro del área pero el tiro libre es para el equipo de San Carlos cuando sigue lesionado aquí el jugador sancarleño eso es tiro libre para el equipo de San Carlos no extraña mi querido don José Padio va a tener que decirle aquí a don Esteban que me lee una leccióncita de usted de vez en cuando viene a cobrarse para el conjunto representativo es un tiro libre de autos pripa ya lo cobraron el tiro libre balón que pasa viene atacando ahora el equipo de San Carlos buscando el gol ya la pelota había salido de el terreno de juego nuevo saque de banda sí señor aquí va a colocarse el balón para el cobro de saque lateral que favorece al equipo de paraíso ya lo están cobrando balón aquí en movimiento buena jugada ahí el árbitro dio la idea de ventaja no había salido el balón ahora sí hay falta hay falta señores viene cobro de tiro libre autos pripa que favorece el equipo de San Carlos filial de Cartago 2 por 1 el marcador en el global 3 a 3 si este marcador se mantiene así vamos directo a los penales penalito sí señor aquí viene el toque va la tiene Miguel Miguel acomoda toca atrás hay un remate por bajo el portero recuperó la pelota el guardameta del equipo de paraíso Manferrojas cuando llegó en serio el equipo de San Carlos ahora viene presionando el equipo San Carleño aquí sale no pudo tocar la pelota bien el jugador del equipo local el balón se pierde nuevo saque de banda aquí la están cobrando la viene tocando Brenes Brenes entregando para Miguel hace un toque juega ahora para Brenes lo hizo muy débil atrás adivinó la intención el cuadro de paraíso que va saliendo aquí hay un balón de profundidad viene barrientos barra y toca y bota al saque de banda si señor viene cobro de saque de banda viene a cobrarse inmediatamente saludo para Kenneth Mequia vamos paraíso dice Kenneth aquí lo tenemos con su comentario saludo Kenneth aquí recupera otra vez el equipo de paraíso aquí no no yo parecía falta pero no la pitó el árbitro recupera otra vez el equipo visitante que trata de buscar y asegurar este juego para ir a una final el despegue largo a lo que salga lo que salga en el otro lado sale el guardameta Manfred Rojas domina Manfred viene sacando rápidamente aquí va Leo Durán Durán entregando buscando aquí cerca de la raya lateral el balón se le perdió no la pudo contactar el jugador número 8 Jeffrey Campos y el saque lateral pertenece a la representación del equipo de San Carlos se hizo el saque de banda Cervez ahora recupera otra vez el equipo de paraíso que está tomando mejor posesión de la pelota sirve entra Leo Leo la toca la globea aquí buscando la llegada ahora de Robert Cantillo Cantillo la tiene está frente al área busca el centro atrás despeja la defensa vuelve otra vez a llegar por ella el frentazo le queda Robert Cantillo en el área quita uno lo tocaron no hay falta aquí no hubo falta estaba muy cerca el árbitro Leo Dan estaba muy cerca Leo Dan no vio acción de falta va a ingresar el número 21 en el equipo de paraíso se trata de Bayron Saborío viene Bayron señor así que bueno así que viene Bayron Saborío en el equipo de paraíso ah bueno tarjetearon también al número 9 del equipo el visitante Robert Cantillo ya tiene tarjeta amarilla le protestó al señor Leo Dan le dice Leo no señor aquí va Miguel Zúñiga corre Miguel toca el centro pelota frente al arco rechaza rechaza bien el portero del equipo de paraíso el balón sigue vivo frente al área vuelven a recortar acomodan toca para Miguel Zúñiga Zúñiga la tiene va a levantar al centro lo hace el toquecito malo en última instancia de Miguel Zúñiga Montero y estaba para más esa acción del equipo local viene variante el once bueno se va el once Ariel Calderón se va Ariel Calderón ahí va no quien se va ah si se va Ariel está ingresando Bayron Saborío al terreno de juego variante tenemos diez minutos de la parte complementaria el juego se mantiene dos por uno ganando el equipo de paraíso en el global está tres a tres buen juego aquí viene Leo falta ahí falta viene a cobrarse el tiro libre ahí me puso un aficionado no recuerdo ahorita el nombre que el árbitro es malo requete malo bueno ahí lo vamos acá el árbitro es bueno aquí se cobra el tiro libre viene el balón hacia atrás recupera el equipo local el cuadro de San Carlos el balón vuelve a quedar suelto la está recuperando se adorna la tiene aquí el número cuatro Jesús Carbona Carbona entregando viene el toque remate malo desviado totalmente desviado ese remate de Jester Brenes y la tuvo para más Brenes en el equipo de San Carlos si claro si señor así que continuamos acá en la cancha de agua caliente si señor si claro claro son el director técnico y dos asistentes así es pero ahí todos dan instrucciones ¿verdad? tarea de este juego aquí en la cancha de agua caliente ¿verdad? en la cancha de agua caliente usted sabe usted que le estén dando los tres instrucciones a uno aquí viene recortando el equipo de Paraíso incursión aquí la tiene Miguel Miguel Zúñiga quita uno quita dos aquí perdió la pelota recupera ahora el conjunto visitante que van saliendo aquí sobre el sector izquierdo del terreno de juego llegó barriendo en última instancia el número dos José Solano bota la pelota fuera del terreno de juego va a continuar el partido con saque de banda serbe y recuerde que los goles son de consultores PDM si señor y el saque de banda y el tiro de esquina de tienda Carolina 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 tienda deportiva Carolina viene tiro libre para el equipo de Paraíso cerca del área grande ahí tienen usted toda la panorámica del juego aquí cobrando el tiro libre balón arriba rechaza la defensa del equipo sancarleño aquí vienen ahora sí entregaron para Miguel Zúñiga Zúñiga tocándonos corre Miguel corre Miguel corre Miguel aquí viene atrás el defensor del equipo de Paraíso votó la pelota fuera del terreno de juego vienen variantes vienen variantes viene el número 13 vamos a ver el número 13 es Steven Quiroz quien se retiró el 7 gracias don Esteban se fue Joel Román y el 2 se fue también José Solano el 18 y el 13 el 18 es Douglas Espinosa fuerte el hombre se ve fuerte con textura Douglas portachón Douglas Espinosa con el 18 y con el número 13 ingresó Steven Quiroz vamos a ver cómo soluciona el problema el técnico del equipo de San Carlos filial de Cartago nuevo saque de banda saque de banda Cervez sí señor Magali Montero Oscar el 12 es el esposo de la Tota Mayor la Mayor del Monillo ah que bien ya 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 correcto sí sí ah no es que está Doña Magali Montero ah no así que ah bueno perfecto entonces Robert Barrientos es el esposo de la Tota Mayor del Mono del la Mayor del Monillo bueno un saludo cordial un abrazo allá en el cielo a nuestro amigo que ya no está con nosotros va a continuar el juego hay jugador lesionado en el equipo del cuadro representativo es el que acaba de ingresar Douglas Espinosa Don Roger sí señor paz descanse aquí viene tiro libre para el equipo de Paraíso 15 minutos ya de la primera parte el segundo tiempo perdón se fue el primer tercio del segundo tiempo sigue ganando el equipo de Paraíso 2-1 en el Global 3-3 aquí viene saliendo Barrientos Barrientos tocó para Miguel Zúñiga llega Miguel Zúñiga llega Miguelito va a central balón frente al arco quien llega quien llega el toque gol 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 del equipo de San Carlos filial de Cartago sí señor qué corrida la de Miguel Zúñiga Montero se fue el chiquitillo tocó al centro muy bien y llegó el jugador número 13 Steven Quiroz le quedó la pelota Bocajarro y gol el juego está 2-2 en el Global y 4-2 perdón sí 4-3 en el Global y 2-2 en el Juego queda claro aquí viene Leo Durán levanta pasa bola se enchufló Miguel Zúñiga hoy el balón se pierde fuera del terreno de juego saque de banda sí señor casi vamos llegando al minuto 20 de esta parte complementaria estamos en directo en vivo a través de TVCD deportiva perdón ¿a dónde? ah bueno muy bien me quedé extrañado ¿qué me estará diciendo? no le entendí nada pero bueno ahora sí ya le comprendo sí mañana tenemos muy buen tema el triunfo del Cartaginé la liga del INAFA cuidado vale equipo aquí viene con la pelota Douglas Espinosa remata y un desvío en el camino tiro de esquina viene saque de esquina Tienda Carolina que llamada de atención le dieron al delegado de campo lo pasaron pero bien pasado le dan claro calladito más bonito tiene tiro de esquina que todo pasa en esto aquí lo cobran desvío atrás en el camino el cuadro del visitante nuevo tiro de esquina Tienda Carolina que favorece el equipo de San Carlos totalmente sí señor ahí viene a cobrarse el saque de banda tiene tiro de esquina para el equipo local 2 a 2 el juego 4 a 3 en el global me lo aclaró aquí un Esteban Alvarado tiene tiro de esquina que favorece al equipo de San Carlos ya lo cobra bien atrás el recorte defensivo ahora sale de contragolpe el equipo de Paraíso traspasa línea central del campo aquí va con una pelota Robert Cantillo Cantillo la pierde vuelve a recuperar aquí en la jugada quiso recuperar y la votó el jugador del cuadro de San Carlos este morenazo nos referimos a Orenes aquí recupera otra vez Leo pero no no Leo Dan sí señor ni Marini este Leo Durán sí señor nuevo saque de banda que se cobra rápidamente aquí cuidando viene buscando la pelota otra vez el número 9 del equipo visitante nos referimos a Cantillo buen futbolista llegó primero barriento no se juega ningún chance y vuelve a botar la pelota afuera el saque de banda cerveza sí sí vino contento usted oye eso que no ha almorzado viene sí señor balón aquí frente al área recorta barriento sin contemplaciones votó la pelota miren de la mandó allá allá al parqueo bueno viene cambio en el equipo visitante va a entrar el 10 Jason Sánchez sale el 20 el 20 es Brian Guillén sí señor y entró el número el número el número 10 gracias sí Jason Sánchez qué buen asistente tenemos en la parte baja ah no es que si no lo regaño Jason Sánchez ha ingresado viene otro cambio también vamos a ver va a ingresar el número 17 en el equipo de Paraíso Jeremy Torres 17 bueno tienen todas las variantes Jeremy Sánchez vamos a ver va a entrar Jeremy sí señor Jeremy va a ingresar Jeremy Torres con el número 17 bueno sí me gusta ese número el 17 que bueno ah sí ah que bueno pero de qué año nació usted mejor no lo diga no 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 ah no 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 por favor aquí está saliendo Robert Cantillo sí señor viene el cobro de tiro de esquina para el equipo de San Cardo balón arriba arriba pasa frente al área atrás el despeque defensivo viene Leo Durán está despecando doña Vicky Alvarado doña Vicky Alvarado Mari Alvarado vea ah bueno muy bien sí está compartiendo muy bien excelente gracias doña Mari muy amables gracias por toda la gente que ha estado en todo el partido pegada viendo el juego un abrazo para los amigos allá de paraíso tomando cafecito sí claro almorzando también no es que no lo puedo decir aquí porque no paga una gaseosa sí correcto correcto hay una que ahorita sí va a entrar una vida espirituosa también sí claro todo es posible con este climita que estamos viviendo en esta provincia de Cartago balón que se pierde sobre la última línea viene cobro de saque de puerta sí señor tenemos 25 minutos de la parte complementaria va rápido el segundo tiempo sale el número 15 de aquí lo escuchamos Machado sí señor y entra el 16 David Chinchilla David Chinchilla el número 16 balón en movimiento y queremos indicarles que el hombre que hizo el gol para el equipo esta mañana allá en en dulce nombre fue Josué Araya por parte del equipo representativo de Atlético de Atlético Los Solanos hay un hombre que están encontrando en posición prohibida tiro libre autos pripa así va a cobrarse tiro libre para el equipo local con este señor ah correcto aquí me parece uy y roja los dos se van los dos se van se va el número 16 Justin Brenes bueno cada equipo se queda con 10 hombres quien no pero usted es de San Carlos si correcto si señor para ver ahí viene ahora si va para afuera también aquí se quiere calentar el asunto se quiere calentar el asunto amigos telespectadores se está calentando el asunto aquí en la cancha de agua caliente bueno vamos a ver que pasó bueno solo me parece que solo expulsó a uno solo a uno expulsó cual es el otro ah correcto ah ok bueno muy bien gracias y es que Jason el 10 Jason Sánchez que acaba de ingresar y lo expulsaron tiene cobro de tiro libre si señor si señor si ya para estos castigos serían para el próximo campeonato por ahora este muchacho de San Carlos ya no podría jugar la final porque fue roja directa mínimo dos partidos no sé si si el asistente dos partidos también y desde aquí escuchamos donde le dijo profe no se acomode aquí viene el centro balón que pasa frente al área la viene buscando el cuadro de paraíso hubo falta si señor tiro libre autos pripa si señor si no está duro el juego se puso duro porque en el global están 4 a 3 ganando paraíso con perdón San Carlos disculpe estoy ganando San Carlos 4 a 3 en el global y con este global está pasando San Carlos a la final ahí si se pone bastante duro bueno señor consultan correcto dicen que el primer partido es afuera porque con este juego quedaría en primer lugar el equipo de San Carlos dice doña Vicky Alvarao paraíso presente vamos San Carlos ah muy bien cuidado la pelota en el área viene el toque rechaza si correcto gracias doña Mangali ganando San Carlos ya lo corregimos por acá tiene cobro de saque de banda para el equipo local tiene cobrándose el saque de banda 27 minutos va rápido el juego señor hubo falta nuevamente pita el árbitro tiro libre que favorece a la representación del equipo de paraíso dice Leo Guillén ah si fue Leo el que me escribió me parece ese árbitro Leo es de lo peor que existe que se puede esperar cosas buenas no dice don Leo Guillén bueno aquí tenemos que respetar los comentarios de la gente de los amigos que nos siguen pero lógicamente con todo respeto si señor lo leemos señor está en libre expresión lo que pasa es que este partido ahí queda en el Facebook Live la gente lo puede volver a ver y ahí ve los comentarios también aquí viene el equipo de San Carlos viene recortando el cuadro San Carleño votar una pelota fuera del terreno un roce dice el árbitro que el saque de banda es para el equipo local no se les olvide les recuerdo todos los días en Oscar Deportes Oscar Deportes allá en Radio Metrópoli 1020 AM de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde 12 a 1 de la tarde estamos en Oscar Deportes estamos cumpliendo ya 30 años de estar en el medio no un poquitico nada más y ahorita me retiro mi querido José Fabio aquí el recorte de las palos que bueno si 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 rapidito usted va para otra tarjeta amarilla a quienes sacaron amarilla a Miguel me parece que fue a Miguel Zúñiga si el número 10 si al 10 a Miguel Zúñiga le sacaron la tarjeta amarilla va a tener que cuidarse Miguel porque una más y otra amarilla más muy bien yo creí que estaba pitando el árbitro del juego Guadalupe Cartaginés ya hay solo amarillas nueva amarilla más para el equipo de San Carlos filial de Cartago ah lo expulsaron quedan con 9 el equipo de San Carlos bueno 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 Leo Dan quien sabe si vino a a como se dice a nivelar el asunto no sabemos bueno le quedan 9 al equipo de San Carlos 9 jugadores vamos a ver que hace el técnico si tiene que hacer alguna modificación porque la tiene el equipo de Paraíso para tratar de asegurar el juego aquí viene Barrientos 4-3 el juego aquí viene Barrientos le cometen falta viene Cobro de tiro libre se pone bonito el juego dice Magali dígale al árbitro que lo voy a sancionar bueno muy bien aquí aceptamos todo viene Cobro de tiro libre Autos Pripa ahí le están llamando la atención a Marco Calderón el árbitro ahora ni el ruido de lo que no lo voy a decir porque también nos paga acá viene Cobro de tiro libre para el equipo quien le dan bueno viene Cobro de tiro libre para el equipo local tenemos 32 ya de la parte complementaria tiro libre Autos Pripa viene a cobrarse por intermedio del número 12 Roberto Barrientos ahora buscando otro gol el equipo de San Cardo para asegurar el juego bueno por el momento lo tiene asegurado cobrando Barrientos balón arriba 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 que pasa frente al arco lo vio pasar el portero Manfred Rojas y para fortuna del guardameta se fue por la línea final y ahora y ahora no le tiran balones ni nada a los de paraíso nada dicen que todo eso se vale en el fútbol va Don Esteban Don Esteban vengan acérquese aquí para que por lo menos nos dé un comentario del partido mientras se cobra el saque de puerta aquí está cobrando va a ingresar el número 6 en el equipo visitante hay jugador que queda lesionado en el cuadro de paraíso hay falta el árbitro lo detiene el juego ahí tienen que llamar a la asistencia para que lo puedan ver a ver que tiene este jugador del equipo de paraíso como está Don Esteban buenas tardes gusto en saludarlo siguen teniendo todo muy buenas tardes aquí yo estoy el encargado de la cancha de Agua Caliente mantenimiento de la cancha mantenimiento del gimnasio Claudio Hop de Agua Caliente bienvenidos a todos ustedes espero que no sea la primera ni la última vez que tengamos que recibirlos y esperamos ahí que este aportar yo de de lo que sé para ayudarles en todo lo que yo esté a mi alcance que bueno que bueno bueno pues te sabe mucho de fútbol no 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 mucho y como ha visto el partido excelente muy bueno el partido nada más que ya y el árbitro ahí lo limitan como todo se calienta el partido más con el calor que está haciendo y todo esto es parte del juego el deporte es de de roces pero de ahí ojalá que no pase a más bueno gracias Don Esteban Alvarado me dijeron que usted tiene un equipo de futsal pero en femenino masculino ah que bueno ah que bueno excelente muy bien hay que venir acá hay que venir a transmitir también esos juegos aquí se ve lo dejamos con Don José Fabio Campos para que negocie con él es el apoderado generalísimo sin límite de suma aquí viene el tiro libre ingresó Calet Quesada ingresó Calet Quesada en el equipo de Paraíso con el número 6 aquí viene el equipo de San Carlos tocando mala pelota recupera el cuadro paraiseño tenemos 35 minutos de la parte complementaria 10 para que termine el juego está largo el partido todavía está larguísimo ah bueno saludando a Roberto Barrientos dice que ya casi es papá por tercera vez bueno muy bien muy bien felicidades a Barrientos aquí lo tenemos muy cerca de nosotros aquí viene saliendo el equipo de Paraíso buscando el gol que le dé el empate global y ir a los lanzamientos desde los 11 pasos ah sí gol ahí sí correcto muy bien muy bien gol aquí rechaza al equipo viene buscando a la Miguel Zúñiga el balón vuelve a quedar suelto recupera Miguel Zúñiga la domina juega de taco va saliendo con las manos se ayuda el jugador un saludo cordial para Royal Faro el marcador está en el juego 2 a 2 si Royal Faro el de Taras el juego está 2 a 2 en el global 4 por 3 ganando el equipo de San Carlos filial de Cartagón así que así como está el marcador va a continuar el partido con saque lateral el tiempo avanza aquí en la cancha de agua caliente de hot water ah si agua caliente correcto aquí viene el centro de Leo Durán vuelven a tocar al centro bien atrás el despeque defensivo por parte del equipo San Cardeño están jugando al estilo ping pong el balón viene y va aquí uy la falla aquí barrientos el balón queda suelto bajaron al número 18 a Douglas Espinosa lo bajaron a la zona defensiva Douglas Espinosa ahora está de lateral derecho si no está si como le decían si porque que bueno no no si también se la juega está bonito va a continuar el juego un saludo para ti Dios dice Royal Faro gracias se ve excelente esa señal en la Lima donde vivo claro no en todo el país y fuera mi amigo desde Colombia nos vieron esta mañana así que recibimos mucho mensaje desde Colombia como decía aquella canción se acuerda Colombia Rock si señor usted que sabe mucho de música Soca viene cobro de tiro libre para el equipo de San Carlos prepara barrientos si señor que bien cobrando barrientos de puntazo y se la deja el guardabeta Sanabria que prepara el despeque ya lo hizo largo lo están poniendo a correr al árbitro no apenas va por el medio campo aquí el balón que no es que tiene que correr mucho el hombre no crea si no crea es cansado claro es cansadísimo pero bueno gracias a Dios aquí estamos si señor no no se nos llega jamás usted lo único es para para sostener la cámara correcto aquí viene el balón en movimiento saliendo el equipo de Paraíso que busca insistentemente cómo empatar el juego tiene dos hombres más en el terreno de juego que el equipo de San Carlos estamos llegando ya casi a los 40 de la parte complementaria y cuánto va a agregar el señor uy falta por lo menos les digo honestamente queridos amigos telespectadores le sacaron la tarjeta barrientos tarjeta amarilla yo calculo por lo menos entre 4 y 5 minutos ojalá me equivoque pero yo siento que por ahí puede andar perdón no tiene no salió expulsado el otro ya iba uno solo uno entonces expulsado ah bueno me queda claro uno de cada uno 11 11 tiene paraíso 10 bueno que bueno cobrándose el tiro libre el balón se pierde sobre la última línea saque de puerta San Carlos si tiene dos menos correcto paraíso uno correcto gracias que ha estado tan tan extraño el segundo tiempo tan extraño ha estado este segundo tiempo aquí cobrándose el saque de puerta presionando el equipo de paraíso aquí viene buscando el balón aquí Bayron el saborío toca uno dos viene recortando ahora el cuadro local balón de profundidad buscando para Miguel Zúñiga sale el portero tuvo que recortar el guardameta y ahora viene con la pelota el cuadro el cuadro de paraíso aquí lo tiene Leo Durán aquí lo está marcando Espinosa corta Espinosa esta Espinosa está entrando a todas cuidado el centro el frentazo fuera saque de puerta dice dice CAI CAI filial de Cartago asociación deportiva San Carlos vamos muchachos bueno muy bien el CAI si correcto don Fernando Marín Hernández nuestro gran amigo de del Tejar del Huarco el hombre que nos daba la asistencia con el equipo del Huarco si señor un abrazo para don Fernando Marín Hernández y toda su apreciable familia si se está saliendo Douglas Espinosa lesionado bueno ahora se queda con ocho el equipo de San Carlos si pero vamos a ver no creo que regrese este muchacho no regrese Espinosa no ve como va aquí va rinqueando hágamele una tomita aquí a Douglas ahí lo tiene el hombre va rinqueando así que se queda con ocho jugadores el equipo de de San Carlos vamos a ver si van a presentar la permuta tiene cobro de saque de banda todo se vale en un juego todo le gritan al árbitro cambio viene y todo lo demás aquí va a ingresar el número ocho del equipo de cuadro de San Carlos va a ingresar Jefferson Jiménez Jefferson Jiménez con el número ocho si señor Jefferson Jiménez con el número ocho es el hombre que va a ingresar al terreno de juego ay señor que pitó falta vamos a ver que pitó el árbitro y va está ingresando Jefferson Jiménez se fue el jugador Douglas Douglas Espinosa nos vamos acercando al minuto 45 y que bueno nos llegó la asistencia solo para ellos nada más ahí está lesionado el jugador del equipo visitante en San Carlos fueron expulsados el 9 y ya le digo Torres y Brenes son los expulsados en el equipo de San Carlos bueno ya hicieron la variante entró Jefferson Jiménez el marcador está dos por dos en este escenario en el global cuatro por tres ganando el equipo de San Carlos filial de Cartago un saludo un saludo para Ignacio Quiroz Cotto gracias Don Ignacio ahí lo hemos complacido con la solicitud un saludo para Doña Vicky Alvarado gracias Doña Catherine Vanessa vamos muchachos desde la gradería los apoyamos José Manuel Solano Arroyo Chepecal Filial Cartago ADE San Carlos bueno muy bien aquí está Don Mario Vargas que lo estábamos esperando Don Mario dice Don Mario segunda vez del INAFA en Alajuela Naranjo 4 Atenas 0 Sarchi 0 San Juan 0 Comité Cantonal de Deportes de Poaz 0 Ramonense 5 San Rafael de Poaz y San Ramón pendiente bueno gracias Don Don Mario Vargas Madrigal y Don Ignacio Quiroz Cotto gracias excelente transmisión y comentarista gracias Don Ignacio muy amable de su parte si señor aquí va a continuar el juego ya estamos sobre tiempo de alargue en esta parte complementaria aquí viene el centro balón pasado que pasa frente al arco el balón se pierde sobre la última línea viene cobro de saque de puerta saque de puerta grupo BB B y B si señor aquí viene cobrándose el saque de puerta señoras y señores amigos telespectadores de TVCD Deportiva el partido en cualquier momento 6 minutos anduve yo anduve cerca le anduve cerca dije 5 6 minutos de alargue si señor 6 minutos de alargue en esta parte complementaria si correcto así que continuamos nosotros acá viene tiro libre viene tiro libre para el equipo de paraíso atrás el recorte defensivo el balón sigue su curso saludo cordial para el mejor vendedor que tenemos nosotros ah si es una una estrella señor increíble aquí va a continuar el juego se va a repetir el saque de banda ahora dice don Brandon que salude don Brandon dice doña Vicky el varado 6 por Dios que nervio dice la mamá de Miguelito de Miguel Zúñiga perdón dice no perdió ni 3 minutos y alarga 6 bueno aquí están todos los comentarios cuidado aquí viene Leo Durán pasando la pelota buscando el contacto corta Miguel Zúñiga sale jugando con ella la toca Miguel largo 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 y el balón se va sobre la última línea el saque de puerta saque de puerta para el equipo visitante se va a terminar el juego en el global 4 a 3 pero paraíso busca busca todavía como empatarlo aquí llegó botando la pelota Jesús Jiménez va a cobrarse el saque lateral aquí lo cobran bien atrás en el recorte defensivo la está botando otra vez Jesús Jesús Jiménez no señor no señor aquí viene el centro atrás recorte defensivo de Barriento el balón queda suelto viene Miguel Zúñiga Montero va Miguel va Miguel va Miguel sigue Miguel con la pelota arranca con ella Miguel Zúñiga la está dominando quita uno quita dos ya perdió toda acción falta y roja 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 señor para el jugador del equipo de paraíso ya estaba perdiendo toda opción Miguel Zúñiga lo barrió y se va Andrés Martínez Andrés Martínez se va se va expulsado saludos al director técnico de San Carlos mi amigo Roberto Salazar vamos por esa final eso Pato ahí está partizando Pato Pato Ortega Cárdenas estuvo también con nosotros esta mañana en la transmisión del juego entre Lancaster y la representación de el conjunto de Atlético Los Solanos Solanos con ese al final bueno muy bien ahí sigue lesionado Miguel Zúñiga los dos equipos se quedan con 10 hombres no con 9 hombres en el terreno de juego y aquí va saliendo el jugador Martínez que fue expulsado tiene cobros de tiro libre ahí se va Miguel Zúñiga ahí lo están retirando ahí lo tienen en pantalla Miguel Zúñiga Montero va a cobrarse tiro libre leyeron duro a Miguel Zúñiga tiene cobros de tiro libre vamos a ver cuánto va a agregar el árbitro Crisne Vanessa nos falta poco San Carlos dice Don Isaías Cuillo lástima que se perdió lo que era un paraíso hace unos años ay Don Isaías que buen comentario saludo a mi amigo a mi va a cobrarnos el tiro libre la pelota se arriba del arco dice saludo mi amigazo aquí sigo apoyando los equipos del distrito de San Francisco pobre Miguel que patadón dice Don Leo también Guillén insiste que el árbitro más malo por Dios malo por los dos lados terrible aquí hay nueva falta tiro libre cinco ah que bueno muy bien señoras y señores esto se va a terminar esto se va a terminar y ya pasamos los seis minutos de alargue viene tiro libre bueno para el equipo de San Carlos filial de Cartago la luchó bien este equipo de paraíso están muriendo con las botas puestas decía alguien por ahí en el partido así que Cartago San Carlos va con hasta el momento con fútbol de Consultants primer partido de visita y cierran aquí en casa por el título va a pitar pita el árbitro y se terminó se terminó el juego termina el partido aquí en la cancha de Aguacaliente con el siguiente marcador con el siguiente marcador en el global en el partido dos a dos en el global cuatro para el equipo de San Carlos filial de Cartago y tres para el equipo de paraíso nosotros vamos a ver si vamos un momentito allá a la cancha espérenme un segundito mi querido amigo no se me vaya muy rápido porque usted sabe que me cuesta bajar excelente pasen la final pasen la final con San Carlos bueno deje algo por ahí porque si no se lleva todo si se pudo San Carlos dice ay Magali que barbaridad así que aquí vamos vamos a continuar aquí vamos despacito aquí vamos con esta señal en vivo desde agua caliente si señor aquí vamos para tratar de conversar ahora con los jugadores de el equipo local y el cuadro visitante dice Pato Ortega Carter excelente pasen la final de San Carlos vamos a hacerlo cae filial si con grandes muchachos dicen aquí toda la todo lo que están aquí comentando vamos a ver si leo que paso buenas tardes bienvenido a TVCB deportiva que paso hoy bueno yo le digo una cosa con todo respeto le digo buen jugador usted muchas gracias le agradece mucho las palabras y no perdimos los puntos en nuestra casa verdad que éramos donde teníamos que dar los puntos veníamos con un 2 a 1 verdad donde no pudimos hacer nada en casa verdad hoy vinimos llevábamos el marcador siempre a nuestro favor llevamos 2 a 1 ahí un mal error de defensa los hicieron el 2 a 2 y no pudimos hacer el tercero verdad y así es el fútbol siempre tiene que ganar algún equipo y ahí ganaron ellos felicidades para ellos y que le vayan bien a la final y nosotros seguir preparándonos para lo que viene del INAF si si pero yo lo felicito usted excelente futbolista usted tiene cualidades increíbles lo vimos hoy jugar y va para largo este muchacho Leo Durán muchas gracias siempre he tenido mucha trayectoria en esto verdad no es la primera vez pero oye gracias a Dios y a sus palabras seguir trabajando verdad seguir esforzándome más para el siguiente torneo hacerlo de la mejor manera excelente Leo muchas gracias muchas gracias seguimos en vivo a través de TVSD Esportiva profe que paso hoy pero lo nosotros lo perdimos fue 18 profe pero lo vi como muy bravo no 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 lo vi como que se quería meter a la cancha también no no muy difícil conmigo eso yo lo sé yo lo sé conmigo no no mira consciente de lo que está sucediendo creo que para eso viene una renovación este proyecto va para largo es un proyecto que hay chicos acá si usted nota chicos de 17 18 19 años creo que la experiencia en muy poco tiempo va a dar sus frutos y se va a ver para eso para rato y uno espera que que las autoridades del pueblo para eso tomen nota en este grupo porque es un grupo muy 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 importante renovado ahora veíamos a este compañero Leo ya con su edad 25 26 años pero ya ha incrustado con una cantidad de muchachos ahí también jóvenes que creo que en un futuro muy cercano le van a dar a para eso lo que para eso está buscando lo que hace rato perdió y con un poquito más de organización creo que para eso está para más dentro de uno o quizás cuidado no el próximo el próximo torneo este que viene de Lina bueno si hay que seguir luchando con estos muchachos y usted es formador de jugadores de hecho ahorita ahorita por decirte algo no tenemos solo este grupo tenemos también hasta la 2015 tenemos por acá la U17 y más la academia que tenemos también que hay 70 niños trabajando también en estos campos y las ya formaron formar y ya no solo jugadores de fútbol sino gente que nos ayude para las comunidades más sanas y creo que a través del deporte podemos hacer grandes cambios que está subiendo hoy la sociedad bueno muchas gracias Dios los acompaña que Dios les bendiga amigo Barrientos como está usted muy buenas tardes bienvenido estamos en vivo a través de TVC Deportiva me contaron las malas lenguas me contaron las malas lenguas de que va a ser papá por tercera vez buenas tardes gracias a ustedes por esta oportunidad sí sí primero Dios estamos en espera de una linda niña de todo poniéndose las manos de Dios ¿cómo vio el juego? estuvo muy intenso muy bueno estuvo muy 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 bonito de hecho me pareció que mereció ganar el equipo de San Carlos desde que empezamos de hecho estamos metiendo todo lo que se pueda a ver qué tal van esa final ¿verdad? sí y lógicamente lo importante de esa final es que van primero de visita claro claro primero todo ponérselo en las manos de Dios y él es el que los va a dar el siguiente paso a salir bueno hay felicidades aquí ahorita le puedo enseñar aquí dijeron en el chat de la transmisión dijeron va a ser papá por tercera vez sí primero Dios vamos a ver qué pasa bueno estamos todos felices en la casa claro bueno felicidades muchas gracias bueno hasta luego bueno si va a haber otro partido acá vamos a saludar aquí vamos a saludar aquí ahí viene el profe este es el que dirige aquí en la transmisión mi querido José Fabio sí sí profe lo veo así como como cansado desgastado agotado sudado bueno digo yo capaz que me le va a pasar algo con este partido buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos sí sí la verdad es que sí un poco quiso subir un poquito el nivel de ansiedad el nivel de partido la intensidad manejar no fue fácil veníamos con una ventaja al final nos dieron vuelta pues gracias a Dios logramos revertir y al final ellos la intentaron cuando se quedaron con un hombre de más en la cancha pero gracias a Dios y a la constancia del trabajo logramos el objetivo que es la gran final me pareció no se duró mucho en hacer los cambios cuando al equipo le expulsaron a los jugadores sí vieras que sí pero lo que pasa es que teníamos un planteamiento porque vamos a ver teníamos que teníamos que modificar un sistema para más que todo para la parte defensiva obviamente ya cuando cuando nos quedamos con un hombre menos ya jugando prácticamente con ocho con ocho jugadores de campo y un portero ya es muy fácil es muy difícil hacer un movimiento ofensivo ya casi que hay que eliminarlo verdad máximo que estamos en desventaja y la idea era lograr ajustar en la parte defensiva que gracias a Dios al final nos dio fruto que bien que bien bueno ahora esperar esa final frente a consulta de visita primero que es lo bueno correcto si señor abrimos de visita si yo lo permite contra consulta de coronado esperar a ver que nos repara verdad y trabajar duro esta semana para corregir errores y centrar con todo el próximo domingo ya se mató a este muchacho Brenes que expulsaron porque muy rápido sí sí correcto él es un jugador muy explosivo lo que pasa es que vamos a ver con las normativas del torneo este este torneo si no cambia nada no hay sanciones las expulsiones por el tema de por la etapa en la que estamos con el COVID la idea era que los muchachos que se mantuvieran jugando como no fueron expulsiones arteras entonces si todo sigue en pie como estaba no hay sanciones esperemos a ver te agradezco mucho suerte gracias a ustedes y saludos a todos los que nos vieron en casita y vamos fuerte para lo que viene así es viera que cantidad de gente mi amigo ahora lo pueden revisar cuando llegan a casa don marco y calderón que bárbaro el hombre que gracias a él su apoyo estamos transmitiendo aquí de dulce nombre de agua caliente pues no pues no muy agradecido la verdad que la transmisión muy buena para nosotros es un gran orgullo tenerlos ustedes acá no tengo como pues agradecerle a nuestros patrocinadores que hicieron posible esta grabación la verdad que ahora los esperamos en la final esperemos poder tener la posibilidad de que usted nos transmita en la final y tenerlo tenerlo aquí poder a todas las personas que gusten ver la transmisión pues apoyarnos verdad somos una filial seria aquí en Cartago verdad invitamos a todas las personas verdad que quieran ser parte de nuestra filial verdad nosotros contamos desde niños desde U4 hasta la tercera división y ahora contamos con femenina pues estamos pues trabajando fuerte haciendo las cosas bien aquí en Cartago representando a San Carlos verdad como Toros del Norte verdad y pues vamos a seguir trabajando fuerte para la provincia de Cartago muy bien Marquito muchas gracias estamos en contacto muchas gracias señor muy amable usted don Miguel Zúñiga y Montero aquí está su mamá enlazada aquí está su madre aquí está su mamá viendo viendo todavía lo que estamos realizando ahorita fuera de con estas entrevistas que cantidad de comentarios ahorita los vamos a leer dice antes de dice Magali Montero Oscar al César lo que es de César Catherine Arroyo Moraga felicidades San Carlos ah es que Barrientos es el el cuñado el cuñado correcto así es Mari Alvarado es su hermano Joel filial de San Carlos orgullo de mi hijo don Miguel Zúñiga Oscar así se juega pero que corrida hizo usted tocaba ya ya donde siempre hemos aprendido y hemos sabido que cuando ya las piernas no dan lo que trabaja es la mente el corazón la garra esa última carrera yo creo que ni fue con las piernas ni fue con la mente ni fue con el corazón y no entiendo como fue pero pero como corrió usted tocaba hoy era un sacrificio era distinto porque en paraíso me dieron más libertad de jugar entonces tenía más tenía más la pelota en los pies hoy no hoy me tenían me tenían dobleteado entonces me tocó hacer un trabajo más de de desgaste de jalar marcas de generar un poquito y gracias a Dios en esas dos corridas llegaron los dos goles y hoy estábamos ya celebrando el patio de la final pero está bien porque te vi que daba vuelta para allá y vuelta para acá ya este es un zorro y llevo jugando cuando dicen por ahí que cuando hay que sacar el colmillo hay que sacarlo nada ganaba yo ahí enfrentando al portero donde podíamos agarrarnos el contragolpe y tal vez llevarnos una sorpresa mejor aguanté la pelota él llegó desesperado y le gané la roja sí, sí, correcto así es y usted sabe para dónde va esto verdad sí, correcto para allá arriba correcto la abuelita ahí está y a mi madre que ahí he estado también así es aquí he estado con todo el partido en la sala como siempre como tiene que ser bueno, muy bien así que gracias Miguel te agradezco mucho ok don Miguel Zúñiga y Montero sí señor número 10 bueno, muy bien don José Fabio nos vamos LJ don José Fabio bueno, muy bien agradecerles agradecerles a todos verdad hoy hemos tenido un trabajo extraordinario muchísimas gracias no soy yo el que no soy yo el que voy a decir que cómo quedó ni nada sino gracias al de arriba que nos da esa fuerza necesaria para poder transmitir dos juegos hoy dos juegos y aquí estamos vamos por el tercero hoy no no, no, no estoy más serio ya tengo hambre don José Fabio no, no pero gracias a Dios agradecerle a todos los que patrocinaron esta transmisión y los también los que patrocinaron la transmisión de las 10 de la mañana del fútbol de Belinafa dice doña Vicky Alvarado muchas gracias excelente transmisión bueno y Magali Montero dice felicidades Oscar muy bien muchas gracias la mamá de de Miguel de Miguel Zúñiga hace rato no los veo esta familia ya tengo rato de no verlos pero sí con esta situación es difícil bueno nos vamos de este lindo escenario ha clasificado el equipo de San Carlos filial de Cartago que va a la final con el fútbol de consulta partido ida y vuelta el primer juego será allá en Moravia y el segundo partido será aquí en esta cancha de agua caliente sí, sí, sí vamos a esperar a ver cómo nos cómo nos acomodamos con los horarios para ver si le podemos transmitir los dos juegos tanto allá en Moravia como acá pero hay que acomodarse con los horarios si Dios quiere bueno a nombre de no, no si ojalá que los partidos no sean muy temprano porque siempre paso dificultades cuando José Fabio Campos Navarro nunca llega temprano bueno nos vamos vamos a ver si queda alguien más por aquí para saludar no gracias a Dios qué cantidad qué cantidad de las personas que están con nosotros todavía bueno gracias a nombre de José Fabio Campos Navarro gerente general apoderado generalísimo sin límite de suma pero no tiene plata ahora tengo que pagarle el taxi lavado totalmente y un servidor de ustedes Oscar Vadilla los invito para esta semana Oscar Deportes en Radio Metrópoli 1020 AM de 12 a 1 de la tarde y también el Facebook Live de Radio Metrópoli y en la página de Oscar Deportes TV usted quiere ver el partido otra vez ahí queda en el Facebook Live de TVS Deportiva para que lo vuelvan a ver con este panorama tan lindo este sol tan precioso le decimos gracias muy buenas tardes y será hasta nuestra próxima transmisión TVSD TVSD TVCartamo Digital Deportivo ¡Suscríbete al canal! Disfrute en TVCartamo Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud TVCartamo Digital Deportiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!